Y enfrente dijo, oh, sí, sí, ya sé. Oh, y también el esto, todavía está aquí. Esa basura. Ya, mire, todavía aquí está la madera. Oh, y hasta vi una tabla, mira todo eso de la leche. Aquí había una tabla con clavos. ¿Aquí? Sí. Tenía clavos, por aquí había uno y otro allá. Yo no sé si las recogieron. Ya. Con clavos, por aquí se para uno ahí y se meten las patas. Se paraste en eso, creo. Ya, ya. Limpiar los zapatos cuando esté. Sí. No te vayas a meter al cuarto. Ya, ya, sí, ya sé. Esto es para salir afuera. Estos son ellos. No se echó basura aquí. No. Los coches no ponen así. Cuchillero de nuestro, ¿está bien? Trante. ¿De qué en lo sé? No se echó gas. No se echó por lo arí. Bueno.